La película de los increíbles sin lugar a duda es una que contiene una de las tramas más oscuras y dirigida para un público adulto, dado que toca temas como la muerte de varios superhéroes, centrándonos en uno de los personajes secundarios más relevantes pero a la vez carismático e interesante, es el caso de Frozono que, aunque no lo creas, tiene un pasado oscuro. Todo esto surgió al darme cuenta y cuestionarme por qué en la boda de Bob y Helen sus amigos super si van disfrazados, a excepción de unas cuantas personas que obviamente no son supers como Rick Dicker o Ethna Moda, pero todavía el dato más curioso, es por qué todos los demás supers si, y Frozono no. Asimismo, sumándole que en la escena que el Omnidroid destruye la ciudad de Metroville, su esposa Nenavest en ningún momento le importa si la ciudad está en peligro, le interesan más sus planes en pareja. Y todavía con mayor razón, por qué Frozono piensa que las chicas quieren decirte su identidad secreta, porque así formalizan la relación. Presta atención, porque esta teoría que acabo de crear, te dejará impactado. Antes de continuar, si te gustan las teorías de películas, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás una alta variedad de teorías que he creado y son de mi autoría. Estoy seguro de que te van a encantar. Como introducción, voy a abordar primero una teoría que hace tiempo desmentí y quizás sea la más amarillista que he escuchado en mucho tiempo. Aquella que menciona que Helen le fue infiel a Bob con su amigo Justino, dado a que Violeta no se parece a sus padres, ni a sus hermanos. Lo cual es mentira, debido a que Violeta no se parece a ellos porque tiene teñido el cabello. Su color natural en realidad, si aprecias las películas de Los Increíbles con una cierta resolución decente, notarás que el color de sus cejas es igual al cabello de su madre. Es decir, Violeta heredó eso de su madre, Violeta sí es hija biológica de Bob y Helen, solo se teñe el cabello. Además, ella comparte el poder de generar campos de fuerza similar a otros que posee Jack Jack y lo mostró en Los Increíbles 2. Asimismo, la parte más destacable para desmentir esa teoría, y tiene relación con lo que hablaré más adelante acerca del oscuro pasado de Frozono, es una teoría creada por Conspy Files, que menciona que a partir del material extra del filme, se nos muestra la alta posibilidad que los supers puedan ser un experimento del gobierno. En los datos expuestos, casualmente todos los supers tienen la misma edad. Es por ello por lo que yo deduje que la NSA, o Agencia Nacional de Supers, les tenía estrictamente prohibido a ellos tener una relación formal con personas que no fueran supers, y consecuente a esto, se les prohibía estrictamente no tener hijos con una persona que no fuera super. La razón más lógica de por qué se les prohibía esto, podría ser que en efecto ellos eran un experimento, y, o los niños concebidos, tendrían una mutación genética desarrollando una alta variedad de poderes, como fue el caso que sucedió con Jack Jack. La NSA les daba un programa de protección, y obviamente a quien no lo cumpliera le quitarían el apoyo económico que estaría recibiendo el super en este caso. Incluso en el material eliminado de la película, síndrome se sorprende al enterarse que Mr. Increíble y Elastigirl tuvieran hijos, él mismo menciona que es ilegal que los supers tengan hijos. Comprendido esto, vamos directo a la escena de la boda de Helen y Bob. Si tienes muy buena memoria, sabrás que se casaron el día del accidente del tren. A partir de ese momento, ya después, fue cuando prohibieron a los supers. La razón por la que Bob y Helen se les permitió casarse, fue porque en su momento la NSA, aprobó su formalización por ser supers y no involucrarse en un problema de una relación de un super, con una persona que no tiene poderes. Ahora bien, el motivo por el que Frozono no fue con su identidad de super, al día de la boda de Bob y Helen, fue porque él estaba en una relación con una super, en ese entonces. Es así, donde establezco que aquellos que tenían una relación formal entre supers, tenían que ocultar con mayor razón sus identidades cuando tuvieran actividades comunes. Así ahora tiene sentido por qué Frozono dice aquella frase de que las chicas quieren decirte su identidad secreta, porque así pueden formalizar una relación. Con todo esto, ahora lo entiendes mejor. Y si quieres entenderlo siempre todo, te invito a seguirme en Insta porque subo fotos chidas, y a Twitter porque tuiteo tweets. Es por esto por lo que vemos otros supers con sus trajes, porque ellos no tienen una relación en pareja. Con esto entendido, vamos a la parte más importante de esta teoría que acabo de crear. Entonces, ¿quién era la novia de Frozono? El nombre de ella, a partir de los datos canon de los increíbles, era Bladestone. La parte oscura y deprimente de esto, es que ella fue uno de los muchos supers que fueron asesinados por los omnidroides de síndrome. Asimismo, lo que lo hace todavía más triste, es que Bob y Helen tuvieron la fortuna de haberse casado antes que fueran prohibidos los supers. Legalmente ellos ya estaban juntos, apoyados por las leyes que se rigen y por la NSA. Pero aquellos que solo tenían una relación, sin haberse casado, tenían que romper el contacto que tenían, y separarse. Frozono se separó de Bladestone. La parte triste, es que seguro que él nunca supo que fue de ella después. Para ponerle la cereza al pastel, y es un dato del que nadie notó. Si recuerdas bien en la escena donde Edna Moda menciona las fechas de todos los supers que murieron en acción, utilizando una capa, fue en años donde ellos, ya estaban prohibidos. La película se desarrolla en 1962, eso es comprobado por periódicos que muestran la fecha, y considerando la edad de que tienen Bob y Helen, la fecha de su boda, fue en 1948. Las fechas que menciona Edna Moda de las muertes de Testarayo, Estratochica, y otros más fue entre 1957 y 1958, y tengo la sospecha que es probable que sus muertes fueron inventadas, y nunca murieron realmente por usar una capa. Realmente ellos murieron quizás a manos de síndrome, y para ocultarlo, se les dio otra versión de lo sucedido a la NSA, y a Edna, obviamente. ¿Recuerdas la secuencia donde Mr. Increíble descubre el plan de síndrome y visualiza la muerte de todos los supers? Ellos estaban ordenados según la versión y fecha de los eventos más antiguos a los más recientes. Como igual ocurrió con Telescopio, su muerte fue una de las más recientes y Bob, como sabía su verdadera identidad, se llevó la sorpresa que él había sido desaparecido. Pero nadie sabía nada al respecto hasta que él descubrió la verdad del plan de síndrome. Considerando estos factores, llegué a la conclusión de que Bladestone fue una de las primeras que murieron a mano de síndrome. E igual como sucedía en su momento que a Edna le dieron una versión inventada de la muerte de varios supers que usaban capa, y el de Bob al enterarse de la desaparición del telescopio, es más que seguro que Frozono jamás enteró realmente qué ocurrió después que terminara su relación con ella, sin saber que ella murió. Al integrarse en la sociedad, no le quedó más de otra lucio que tener una relación con una persona sin superpoderes como Nena Best. Esto también comprueba mi teoría que un super al casarse con una persona común no pueden tener hijos, porque la NSA no los apoyaría. Es por esto por lo que Nena Best confirma que están casados y ella respeta las normas del programa de protección a supers. Es por eso, por lo que no han tenido ni tendrán hijos, cosa que yo compruebo en las dos películas de Los Increíbles. Asimismo, esto responde a la cuestión de por qué a ella no le importaba que la ciudad estuviera siendo atacada, le preocupaba más a su esposo. De misma manera, esto responde por qué ella le escondió su supertraje. Frozono quizás no tuvo un pasado tan oscuro, pero no cabe duda de que jamás pudo enterarse de lo que le pasó a su antigua pareja Blaystone, que por desgracia de la prohibición de los supers, él quedó separada de ella y además fallecería tiempo después a manos de síndrome. Y es más que seguro que Lucio no tenga idea de qué fue de ella. Claro, a menos que se lo diga Bob. Una teoría algo oscura, bien fundamentada con argumentos y evidencia visual, que también tiene su lado triste. ¿Y tú qué piensas de mi teoría? No dudes por favor en comentar y darme tu opinión acerca de todo esto. Antes de terminar este vídeo quiero enviar un afectuoso y gran saludo a los miembros de mi canal. Si te conviertes en miembro, tu nombre siempre aparecerá al inicio o al final de mis vídeos. Así apoyas a que mejoren la calidad de mis teorías y tendrás beneficios exclusivos. Si el vídeo te gustó, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Así apoyas a que sigas sacando teorías de calidad y que te dejarán impactado. Te invito a seguirme en TikTok y en Facebook para que siempre puedas ver mis teorías sin la necesidad de estar conectado a una red Wi-Fi, usando tu paquete de datos móviles que incluyan redes sociales limitadas. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver esa teoría. Le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Vibudion. Nos vemos en un próximo vídeo.